Muy bien, continuamos en este sexto bloque aquí en Open City. Muchísima información en este mes de agosto. Bueno, y en este bloque, en este micro, vamos a tener salud. Y un tema muy importante para toda la población de la ciudad de Celci Pueves, Ríos Ceballos y para lo que es el norte, Agua de Oro. Y por supuesto, la ciudad de La Granja. Se viene la campaña gratuita para el control y detección de catarata y terigium. Aquí nuevamente en la zona de Sierras Chicas, se vienen también los médicos cubanos para hacer el control y, por supuesto, los que tengan que hacer algún tipo de cirugía, acá lo van a poder realizar. Ahí tuvimos una entrevista con la delegada de Celci Pueves de la asociación Todo por Vos, Gladys Escalante, que nos comenta. Bueno, ¿cuál es el fin de esta asociación y cómo será esta campaña de Catarata y Tarigium? Bueno, el fin de la asociación, ya hace cuatro años que estamos funcionando. Lo nuestro es específicamente para las personas con problemas visuales, tanto de baja visión como personas ciegas. Lo que tenemos para ofrecerles son talleres. En este momento, en Sal Si Puede, lo que tenemos es taller de computación, taller de teatro, radioteatro, música, que es una de las cosas que más valora la persona con discapacidad visual. Y, bueno, un grupo de profesores que vienen de Córdoba, en Río Ceballos, que es la sede central, tenemos la gran compañía del Colegio Julián Baquero, que viene a rescatar personas y llevarlos a su institución para rehabilitarlos. Que hay un grupo de unas cinco o seis personas que están yendo. Están muy contentas porque realmente lo saca de lo que es su necesidad. Y, bueno, también otra de las fundaciones que nos ayuda mucho es la Fundación GAUDE, que está en la Avenida Santa Fe. También tenemos un lindo grupo de gente ahí, tantos adolescentes como adultos. Que siempre los profesores de GAUDE nos dicen, gracias a ustedes, aprendimos, tuvimos que ir a aprender a cómo manejar a las personas adultas, ciegas, porque era un ítem, dice, nosotros no lo teníamos. Y, en cambio, Julián Baquero siempre se dedicó tanto a adolescentes como a adultos. Y, bueno, la función es esa. Otra de las cosas que siempre me gustó hacer es devolverle a la sociedad todo lo que ellos nos ayudan y nos apoyan en toda esta iniciativa. Que es hacer campañas de detección en este momento de cataratas y terigium. Se hace el día 11 de agosto en Salsipuedes, en el SIC exactamente. A partir de las ocho de la mañana ya está la secretaria para empezar a anotar a todos los que vayan llegando. Los médicos cubanos, que son la Operación Milagro, que pertenecen a la Fundación Che Guevara. Son los médicos cubanos. Los médicos cubanos, bueno, ellos vienen ese día a partir de las nueve de la mañana. Y se quedarían hasta que terminen de atender el último paciente. ¿Eso va a ser el día 11 únicamente? El lunes 11 de agosto a las nueve de la mañana ya en el SIC. Para toda la gente que sea mayor de 18 años, que en algún momento le hayan dicho, mira, estás con un principio de cataratas o terigium. El terigium es una carnosidad que sale por fuera del ojo y que va tapando todo el irix. Se irrita muy fácil, más que todo ahora con tanto polvillo. Se pone rojo y si se descuidan pueden llegar a perder el ojo por tener ese terigium. Es una cirugía muy sencilla. Se puede hacer esta cirugía nada más que tres veces en la vida de un ser humano. Estos médicos lo lindo que tienen es que hacen un trasplante de piel a donde empieza a crecer el terigium, el cual cortan, ¿no es cierto?, de una sola vez el crecimiento. Muy bien, ahí la tuvimos a Gladys Escalante explicando cuál es la función de esta asociación civil que es para todos. Bueno, importante esta campaña de control y detección de cataratas y terigium, esto va a ser el día 11 de agosto a las 9 horas, ahí en el SIC. Hay que ir, no hace falta tener obra social, es totalmente gratuito. A partir de los 18 años en adelante, cualquiera se puede hacer estos estudios o este control tan importante que la vista. Tenemos que cuidar la vista. Bueno, espero que este bloque, este micro haya sido útil para todos ustedes. Nos estaremos reencontrando en el próximo, la próxima semana. Muchas gracias. Inter Córdoba, brindando servicio de transporte urbano e interurbano. Ofreciendo cada vez más frecuencias y recorridos para el confort de sus pasajeros. Más servicio, más seguridad. Inter Córdoba, siempre más. Para un lugar limpio necesitas elementos y productos. Para conseguirlos rápido, fácil y simple, la Casa de la Limpieza. Pasaje Santa Cecilia, Río Ceballos. Además, todo para piletas en Avenida San Martín, 4.350. Y para este invierno, venta de leña. Envíos a domicilio, sí, al 45 16 71. La Casa de la Limpieza te hace sentir en casa. Somos el Sindicato de Empleados Municipales de Río Ceballos y Zona. Acompañando siempre a los trabajadores con trabajo y dignidad. Lider con las impresoras fue un problema hasta ahora. Laserway tiene soluciones informáticas estratégicas con amplia gama de servicios. Reciclado de baterías de notebook, toners y cartuchos. Venta de chip y toner originales. Reparación e impresión de cedulones. Hay que leer de impresoras. Más detalles en www.laserway.com.ar Gym, wellness and sport. En Sal si puedes. Musculación, preparación física y deportiva. Pilates y plataforma vibratoria para un cuerpo saludable. También podés practicar un deporte novedoso, entretenido y fácil. El squash. En Sal si puedes. Avenida San Martín, esquina Córdoba. Prestigio y trayectoria avalan a Ceballos Vila Raíces. En sus servicios inmobiliarios, con gestiones de compra, venta, alquiler de propiedades, tasación y asesoramiento. Comercializa lotes en Nuevo Río Ceballos, Estancia San Isidro del Vallecito y Potrero del Alto. Más info en www.ceballosweb.com.ar En Cierras Chicas, la comida es un punto de encuentro. Parrilla y un menú con opciones especiales que invitan a disfrutar. Uno de los placeres de la vida te lleva a Los Cigarrales, muy cerca de la rotonda de ingreso a Unquillo, en Avenida San Martín 451. Cooperativa Horizonte. 31 años de trayectoria y más de 8.200 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin obligación de acreditar salarios ni otros requisitos. Luego, elige su vivienda, desde un ambiente a tres dormitorios, entre cinco tipologías construibles, en barrios bien ubicados o en su propio lote. También elige mes a mes cuánto aportar. No hay cuotas, ni intereses, ni pagos extras obligatorios. Además, cada uno define su tiempo de espera. Después de tener la casa, la cancela el costo, sin hipoteca, con aportes flexibles y similares a un alquiler. Por ejemplo, 59 metros cuadrados con dos dormitorios, 3.300 pesos mensuales. Costo total, incluyendo lote, 394.200 pesos. Nosotros, en lo particular, como te dije antes, estuvimos tres años sin pagar, pero por eso nos llevó seis años. Si no, lo hacíamos en menor tiempo. Y a partir de ahora, calculamos unos seis años más hasta terminar de pagar nuestra casa. Que no se va tantos años como en otros casos, que son 25, 30 años. El tema libre aporte es espectacular. Está claro el por qué amplios sectores sociales eligen a Horizonte. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!